¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a cómo descargar Operation 7, este videojuego de disparos en primera persona muy conocido en toda Latinoamérica. Vamos a aprender a cómo descargar e instalar este videojuego desde su misma plataforma de Sovnik. Para poder descargar Operation 7 desde su distribuidor oficial, la empresa de Sovnik, vamos a tener que escribir en Google Sovnik, así como aparece aquí. Le vamos a dar Enter, siempre nos va a salir la primera opción, le vamos a dar Enter. En todo caso yo les voy a dejar siempre el enlace en la descripción para que ustedes puedan ingresar directamente a la página del juego y esto vendría a ser la página oficial de Operation 7. Aquí vamos a poder encontrar todas las actualizaciones, eventos y más de este videojuego. Para poder jugar a este videojuego tienes que tener una cuenta registrada en Sovnik. Bueno, si es que tú no tienes una cuenta registrada en Sovnik, vas a tener que darle clic al icono de aquí. Aquí nos va a salir las dos opciones, ingresar y registrarte. Obvio, si es que no tienes una cuenta en este videojuego vas a tener que registrarte. Aquí vamos a poder registrarnos utilizando una cuenta de Facebook o también utilizando un correo electrónico, esto ya es bastante sencillo. Para poder descargar Operation 7 vamos a darle clic en el icono donde dice Descarga. Aquí nos va a llevar a esta página donde vamos a encontrar varias opciones para poder instalar el videojuego. Pero antes de descargar el videojuego, muy importante, aquí en la parte de abajo nos dice que tenemos que tener instalado el Directs, la versión más actualizada que encuentres. En este caso ya en la actualidad hay Directs 11, Directs 12. Una vez que ya tengan el Directs instalado van a darle clic en Descargar. Bueno, en este caso yo voy a descargar desde el instalador de Sovnik. Una vez que se ha completado ya la descarga del instalador. Generalmente le podemos dar doble clic, pero en mi caso yo siempre lo saco al escritorio. Voy a darle clic aquí en la carpeta. Voy a sacar el instalador a mi escritorio. Yo les recomiendo que siempre que van a instalar este tipo de videojuegos, como es un juego clásico ya, le den clic derecho y vamos a darle clic donde dice Propiedades. Como vemos aparece una opción que dice este archivo proviene de otro equipo. Vamos a darle clic en marcar esta opción Desbloquear y le vamos a dar en Aplicar y Aceptar. Esto es para que no se nos bloquee al momento de instalar el videojuego. Una vez que realizamos eso vamos a darle clic en abrir el ícono del instalador y vamos a buscar la opción que diga Ejecutar como administrador. Aquí se nos abre el ícono del instalador. Aquí vamos a poder buscar donde queremos instalar este videojuego en la opción de Examinar. Aquí podemos instalar en diferentes opciones o en diferentes discos de nuestra PC. Yo lo dejo por defecto en mi disco local y le voy a dar en Siguiente. Si les aparece esta opción, la carpeta ya existe, la carpeta de Somnic es porque ya tienes instalados otros videojuegos de la empresa de Somnic. En este caso le voy a dar Sí. Automáticamente se empieza a instalar el videojuego de Operación 7. Aquí vamos a tener que tener paciencia y esperar que se complete la instalación. Una vez que se ha completado la instalación del videojuego ya tenemos el ícono de ingreso como vemos. Aquí en el ícono de ingreso podemos darle doble clic. Vamos a poner que sí y automáticamente se nos va a abrir el Launcher. Aquí el Launcher tiene que actualizarse un rato y una vez que se ha actualizado el Launcher nos va a salir ya la opción de ingresar. Vamos a tener que escribir nuestra identidad y nuestra contraseña de nuestra cuenta de Somnic para poder ingresar al juego. Una vez que escribamos nuestra identidad y nuestra contraseña de nuestra cuenta de Somnic vamos a darle en Comenzar a jugar. Como es la primera vez que ingresamos al juego vamos a tener que esperar un poquito que esto de acá se actualice solo. Como vemos aquí el juego ya está entrando correctamente. Bueno ya estamos aquí dentro del juego y vamos a empezar a jugar. Ya bueno como vemos aquí estoy vamos a probar el videojuego que tal nos va. Esto de la resolución ustedes pueden cambiarlo pueden modificarlo también a su manera. Bueno ya me mataste. Me mataste me mataste. No no tengo que estar más rápido más atento. Ahora si tienes que ser víctima de mí. Me hago con todo ya. A veces ese es mi propio amigo. A mi propio amigo lo estoy masacrando. No. No. Oye yo a mi propio amigo le estoy disparando. Que tonto. Vamos a buscarlo ya. Hace rato toque mi nubla este de acá. Toma. No. Ya que casi hoy. Ah este es mi amigo. No se. Me confundo. Me confundo. Te con su ropa de jugador. No. Ya me metieron una bomba. Ya me masacraron aquí. Como vemos el videojuego me está corriendo correctamente. Ya saben el enlace siempre va a estar en la descripción de este video para que ustedes se puedan descargar este videojuego. Bueno espero que les haya gustado. Será hasta un próximo video.